Amazonía. Descubre Archidona, un paraíso por explorar. Descubre la magia de Archidona y sus lugares turísticos en un minuto. Empezamos en el balneario Patancocha Chuyayaku. Disfruta del balneario nadando y siendo feliz. Vámonos ahora a disfrutar estas imágenes épicas del majestuoso volcán Sumaco para disfrutar de su imponente belleza. Amupakín. Estas son las mujeres parteras quichuas del Alto Napo. Toda una experiencia cultural y ejemplar de cómo lideran y guían a su comunidad. Este es el gran cañón de Ñachi Yaku. Explora y maravíllate con sus paisajes. Avancemos ahora a vibrar con la energía del redondel Archidona Beto y Humandi. Momento de hacer una pausa tranquila mientras admiras los paisajes serenos en el centro de turismo comunitario Tumanango. Todo mientras interactúas con la naturaleza profunda. Momento de alegría en el balneario Usayaku con música y aguas sanas y cristalinas. Vive ahora este ambiente misterioso en las impresionantes cavernas Humandi. Disfruta explorando sus cuevas mientras nadas y te familiarizas con su belleza subterránea. Siente el toque espiritual mientras conoces las cavernas Templo de Ceremonia con rituales y ceremonias propias de Archidona y un cierre emocionante con la colaboración de la Asociación de Servicios Turísticos Sacha Waisa. Disfruta de todas sus actividades turísticas. Ven a vivir los encantos de Archidona. Amarchidona. Amasomía.